¿Por qué hay hambre en el mundo? Tal vez te has preguntado ¿por qué hay hambre? ¿Por qué hay pobreza en el mundo? Una de las razones es la mala distribución de los bienes. Los poderosos, los grandes dignatarios que poseen las grandes riquezas distribuyen de alguna forma o manera las riquezas de una forma injusta. Esa es una de las razones por qué se puede crear pobreza en un lugar, hambre en otros lugares. Pero también dice la Biblia en Proverbio 19, verso 15, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre.